Para fomentar el emprendimiento de las mujeres en el mundo rural, hoy empieza a funcionar esta nueva plataforma. Se trata de una herramienta impulsada por el Instituto Aragones de la Mujer para crear sinergias empresariales que asentará población en el mundo rural. Una canalizadora de las demandas y de las necesidades que las mujeres emprendedoras en el medio rural nos quieran hacer llegar para poder facilitar una formación que sea útil, que sea práctica y sobre todo que se ajuste a las necesidades de cada uno de los proyectos e iniciativas que se ponen en marcha.